Lo que quieras de mí, lo que quieras saber El modo que yo perdí solo me hace caer Desaparecer, desaparecer Lo que piensas de mí y lo que creas saber Lo que pude encontrar pronto te lo diré Y desaparecer, desaparecer Lo que quieras de mí, lo que quieras saber Del modo que yo perdí solo me hace caer Y desaparecer, desaparecer Cada cielo que vi, cada estrella que hallé El frío que recibí solo me hace correr Y desaparecer, desaparecer Lo que quieras de mí, lo que quieras decirme Ven, ven, encuéntame Desaparecer, desaparecer Desaparecer Desaparecer, desaparecer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.